Carla Panini MX dice, pelea, dime las cosas de frente o por teléfono. Que la verdad nunca pensé que fuera a causar tanto impacto social. La verdad de cobarde es el hecho para hacer estas acusaciones. Es un tema que yo hablé en su momento, con quien tenía que hablarlo. Hace mucho tiempo no teníamos noticias de Carla Panini, pero sabemos que cuando ella aparece, junto con ella automáticamente llega la polémica. Y evidentemente en este caso no es la excepción, pues ahora la famosa lavandera güera está haciendo tendencia en las redes sociales luego de que se diera una fuerte discusión con Rubén, quien es el hijo mayor de Carla Luna. Pues justamente este último le estuvo reiterando en sus redes sociales que tanto ella como Américo Garza no permiten que la familia de su madre tenga contacto con sus hermanas menores. Y es que recientemente Carla Panini estuvo compartiendo a través de su cuenta de Instagram unas fotografías de las hijas de Carla Luna precisamente por el cumpleaños de Sara, quien es la mayor de ellas. Y allí fue entonces donde Rubén aprovechó la ocasión de aparecer. Y es que luego de que Carla publicara estas imágenes, una usuaria de sus redes sociales estuvo escribiéndole que por qué no permitía entonces que las niñas convivieran con la familia de su madre. Pues a su parecer, a estas pequeñas niñas le haría falta compartir entonces con esa parte de la familia. Y ante este comentario, Carla Panini muy a su estilo no dejó de responder. Y estuvo asegurando entonces que la familia de Luna no tiene contacto con las niñas porque no lo desean. Pues según en palabras de Carla Panini, la familia de Carla Luna, lejos entonces de aprovechar las múltiples oportunidades que han tenido para convivir con las niñas, prefieren seguir con el escándalo y la polémica a través de los medios de comunicación. Algo que evidentemente estuvo disgustando a Rubén, quien de inmediato estuvo reaccionando en dicha publicación de Carla Panini, asegurando entonces que la razón por las cuales ellos no tienen contacto con las niñas es por causa de ella y de Américo. Pues las únicas oportunidades que ellos como familia han tenido son las que la ley les ha otorgado. Y es que según en palabras del hijo mayor de Carla Luna, Panini y Américo Garza no llevan a las menores de edad a estas convivencias que fijaron las autoridades. Y en sus propias palabras Rubén mencionó, Si aquí dices eso, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia. Eso que dices, si no las vemos es por algo, es verdad. Y ese algo no es la falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley. Son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas. Sin embargo, Panini, lejos de callar, de inmediato estuvo arremetiendo en contra de Rubén. E incluso lo estuvo señalando de ser un ridículo. Evidentemente esta opinión de Carla Panini estuvo también dividiendo la tendencia en las redes sociales. Porque algunos internautas se han encargado de respaldar la versión de Carla Panini, mientras que otros aseguran entonces que toda la razón la tiene Rubén Luna. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.